Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas un día más aquí a Suterrestor, la única tienda donde sólo hablamos de bolsos. Bueno, ¿qué tal habéis pasado la semana? La verdad es que nosotros estamos muy atareados, porque sobre todo ahora en principio de campaña pues mucha colección nueva, que te viene, que no te viene, pedidos que van, que vienen, que hay que estar muy pendiente y sobre todo que te ofrecen muchísimas cosas, no puedes cogerlo todo, o sea, es finito, pero la verdad que todo lo que se intenta y lo más bonito desde nuestro punto de vista, siguiendo nuestra línea de inspiración, lo tenéis aquí en Suterrestor. Así que bueno, ¿y hoy qué vamos a hablar? Bueno, ya habéis visto en estas, entre ayer y antes de ayer, estas historias del tuit, ¿verdad? El tuit es un modelo de tejido que, y sobre todo en modelos de bolsos, el tuit se inspiró, el tuit lo creó Chanel en 1930, ¿vale? Este tejido, ¿vale? ¿De dónde viene? Viene de, es un tejido de lana, es un tejido de lana, es áspero, tiene, es muy cálido, es muy resistente y algo flexible, ¿vale? Viene de, del río Tuit, el río Tuit en Escocia, figúrate, donde sacaron este nombre, pero ¿por qué sacan este nombre? Sobre todo por los tejidos, por los tejidos escoceses. Y el tuit, hay muchos tipos de modelos de tejidos, entre ellos y ahora vamos a ver un par de ellos, normalmente el príncipe de Gales, ¿vale? Es un tejido tuit. El otro de los tejidos tuit, por ejemplo, la pata de gallo, es otro tejido, y otro de los que vamos a ver ahora, que es el Harris Tuit, ¿vale? Harris Tuit viene de la isla de Harris también, allí en Escocia. Un poquito de historia para que veamos de dónde viene el, el, la palabra tuit y los modelos. Bueno, pues hoy vamos a hacer un monográfico del tuit, bolso tuit. Aquí en Suiterrestor hemos tenido siempre, todos los años, algunos, pues algunos modelos sueltos, pero hoy, en esta ocasión, y aviso que esto es colección cápsula, para que no nos conozcáis, la colección cápsula son colecciones que vienen y se van, ya no vuelven. En algunas ocasiones puede volver algún modelo, pero ¿por qué digo esto? Porque ya no os garantizo que vuelva, ¿vale? Al ser cápsula, igual que son los de continuidad, no hay ningún problema, pero en colecciones cápsula no garantizo que vuelva. Puede venir algún modelo, puede venir algún color, si puedo coger algo, si puedo llamar algún porvedor, oye, que se me ha agotado, tienes algo por ahí que, que, que me gustaría para mis amigas, pero si no, no viene. Así que, atentas a esta colección cápsula de bolsos acolchados, ¿vale? Que en este caso no os acolchados, pero ya sabéis de lo que estamos hablando en tuit. Os vais a quedar alucinadas. Siéntate y disfruta, amiga. Venga, vamos a empezar por una colección tuit. ¿Y por cuál vamos a empezar? Pues mirad, yo creo que este, lo habéis visto en el, en el vídeo y me parece una auténtica pasada. De este, cinco unidades, amigas, ¿vale? El tejido, ¿cómo es? Mira, vamos a acercarnos, increíble, ¿verdad? El tejido es en sintético, indudablemente, esto no es de algodón, no es de lana, porque el precio se escaparía, pero da el pego, ¿vale? Que es lo importante de este, de este bolso que da el pego. Este bolso es en sintético, ¿vale? Sintético. También tenemos bolsos de piel. Ahí, vamos a, en esta colección hay para, de todos los precios y para todos los gustos, ¿vale? Así que, hemos querido hacer una colección más amplia de lo normal, ¿vale? Para que, si queréis invertir, pues bueno, pues podéis invertirlo, nos podéis gastar, pues bueno, pues un poco más económico, según que dice, no, pues yo quiero hacer una inversión en piel. Bueno, pues hacemos una inversión en piel, pero son modelos, ¿sabéis que todos los que elegimos aquí en Twitter Store, previamente han pasado controles de calidad? El mío, personal, ¿vale? Siempre, siempre que elegimos algo. Así que, bueno, pues este, ¿qué te parece? Una pasada en tonos fusia. La correra, como todos los acolchados, correra en corrediza. Y ahora lo vamos a ver por dentro. ¿Cómo es? Cierre, es increíble, ¿eh? Y luego por dentro, pues mirad cómo viene. Viene muy bien, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Todo fue rarito en tela, con uno de los bolsillos en uno de los laterales, con otro bolsillo aquí. O sea, es muy mono y me encanta en este color en fusia. Vale. Ahora, vamos a seguir con la misma medida y tenemos otros tejidos, o perdón, dicho, otros modelos, otros colores en Twitter, que estos son más clásicos, el tejido, en naranjas. Qué bonito, ¿verdad? En colores naranjas. De este también, 4 o 5. No hay más. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Color naranjas. Mirad, mirad cómo es. Por dentro, mirad. También sintético, ¿vale? Cómo es por dentro, igual. Vale, son todos muy, bueno, son todos iguales, ¿vale? La parte interior en tela, la cadena en herreriza, la cadena está en tonos marrones, marrones con naranjas, con beige, con blancos. Muy chulo. Ya sabéis cómo combinar estos colores, ¿no? El mismo es un monográfico que, bueno, pues los naranjas los puedes combinar. Todo esto, sobre todo con marrones y con colores tierra, queda fenomenal. Un look en colores tierra. Le metes esto, beige, marrones, camel, en todos estos colores, le metes este bolso y tela marinera. Bien. Otro. Que este color sí es un clásico de los Twitter, ¿vale? A ver que se me ha, se me ha, se me ha enganchado con otro que tengo por aquí. Vale. Mirad. ¿Veis? Este es en colores rojizos, con azules marino, con blancos, tiene también un pespunte dorado. Dorado, este, ahí lo diré, este pespunte, o sea, esta, esta malla de tela, ¿vale? Este trenzado, es un trenzado de espiga y este se llama Harris Tweet. Harris Tweet es porque viene de la isla de Harris, el tipo de, de juego y de trenzado. Es una mezcla, si te fijas, entre pata de gallo, ¿vale? Y luego un trenzado de espiga, que es lo que, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Vale? Para que sepas un poquito más cuando veas un tejido Tweet, ah, pues mira, este es de espiga, este es Harris Tweet, este es de pata de gallo, este es de príncipe de Gales, que también son tejidos Tweet. Como os he comentado, normalmente los tejidos Tweet están en lana, ¿vale? Bueno, mirad, ¿qué os parece? Este me va muy bien con este, con tonos azules, ¿verdad? Sí, este va fenomenal. Yo no hay excusa para tener un Tweet acolchado, para las fanáticas de los acolchados, ¿vale? en vuestra colección. Vamos ahora con los modelos de piel. ¿Cuáles son los que hemos elegido? Algunos de vosotras ya inclusive hasta lo tenéis en vuestro domicilio. Darme un minuto que, bueno, un minuto, un segundo. Este es el nuevo color que hemos sacado en negro con unas tonalidades azules, marinos, grises. Mirad a la luz, qué bonito, piel de vacuno lisa, ¿vale? Igual que la cadena, también, todos tienen la misma medida. Bueno, vamos a ver con uno de estos. A ver si este es más largo. No, este yo creo que va a ser más corto. A ver, me lo pongo. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, es igual, ¿no? Es igual. Es igual. Normalmente suelen tener unos 60, ¿vale? 60 de arriba y abajo, despacio, para el hombro. Vale, pues es igual. Bueno, pues este es en tejido en negro. Hay muy pocas unidades, colección cápsula, amigas. ¿Vale? Y luego os voy a abrir uno de ellos como es por dentro. Bueno, es el mismo. Lo que pasa es que este está relleno. Mirad, ¿vale? Bien. Negro. Otro. Que también hemos ampliado la colección. Este es en tejido, este es tejido en pata de gallo. Qué bonito, ¿verdad? Tejido en pata de gallo y en, parece negro, pero es azul marino. Precioso, ¿eh? Muy bonito. De este solo tengo uno. No comento. Es que es muy complicado, lo digo en serio, ¿eh? Muy complicado coger este tipo de bolsos que estén a buen precio y demás. Y es que son súper complicados porque es que vuelan. Este precioso. Tonos blancos con negros que hace un efecto gris, grisáceo, y en tonos burdeos. Mirad, qué bonito, ¿eh? Verdad. Con piel. Estos son de piel la mirada. ¿Vale? Mirad, qué bonitos. Estos son los tres modelos nuevos en colores. Ahora os voy a contar los que tenemos en la web. Que al ser monográfico sí que me gustaría enseñarlos más detenidamente porque el otro día los enseñé. Mirad cómo es. Este es de pelito, ¿vale? De pelito. Este es también pelito en animal print. Piel de vacuno. Precioso. Por dentro son todos iguales. Ahora os enseño uno. ¿Vale? Luego, este. Ya también lo vimos el otro día. En pata de gallo. En blancos y negros. De estos tengo alguno más. ¿Vale? Igual que el de animal print también he podido conseguir alguno más. En pata de gallo. Qué bonito. Y, por último, este que es el primero de lanzamiento que lo introducimos en el mes de julio. En rebajas. Vino. Fue el primero que capté para la tienda. Porque a mí me parece que estos tonos son muy básicos. En tonos beige, negros y blancos. ¿Vale? Al final son tonos tierra que van fenomenal. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a quitarlos. Igual que todos los aconchados. ¿Vale? Todos te vienen con la muestra de piel y por dentro, lo veis, en tela. ¿Vale? Bueno, pues esta es la colección en classic. Pero no te vayas todavía que aún no hay más. Que tengo. Ahora os voy a enseñar dos maxis. Sí, siéntate porque vas a alucinar. Dos maxis. Solo tengo uno de cada. No hay más. ¿Vale? Es en piel sintética. Pero es que me da igual. O sea, que es la leche. La caña de España. Es que es la leche. La leche, la bomba, es brutal, es increíble este bolso. Madre de Dios. Cuando lo vi, digo, madre mía, menura pasada, ¿eh? Menura pasada de bolso. Es que es muy fuerte. Solo tengo uno, digo, solo tengo uno. Voy a subir el vídeo y lo voy a lanzar. ¿Vale? Así que si lo ven, lo mismo a lo mejor cuando ya lo veáis ya está agotada. No lo sé. Bueno, eso dependerá mucho de vosotras. ¿Cómo es por detrás? Por detrás trae una cremallera. Buen acceso. Y luego por dentro, menudo cierre que tiene. Y luego por dentro, pues bien, por dentro viene muy bien. O sea, viene en tela. Mirad cómo viene. O sea, que viene con uno de los bolsillos también en uno de los laterales. Otro bolsillo es por aquí. ¿Vale? Así que... ¡Muy sozo! Es increíble. Solo hay este. Solo hay este en este modelo. Cuando veáis este vídeo, porque a lo mejor ya lo veis cuando estáis cacharreando con descripciones y demás. Esto es interesante que conozcáis, sobre todo cuando son colecciones cápsula. Y también, si no nos sigues en redes, te recomendaría que nos sigas tanto en YouTube como en Instagram. ¿Vale? En YouTube, si podéis dar al like y algún comentario, sobre todo por el tema de visualizaciones, para que YouTube nos ponga ahí arriba y lo vea todo el mundo. ¿Vale? Y bueno, pues para que veáis que este tema, estos bolsos, pues son solo la pasada. Solo la pasada. Pero me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. En pata de gallo, también, increíble. El otro es más diferente porque el otro tiene una pata más grande, es más cuadrado. Y este, pues, pues lo mismo. Pues, por ejemplo, mirad, mirad. ¿Qué? ¿Qué me decís? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Se ve la sombra aquí mejor. Tremendo. Es increíble, son bolsazos. Son grandes, maxis. Estamos hablando de 40, ¿eh? 40 por 27 o por ahí, más o menos. ¿Vale? Te digo, mira, para que te hagas una idea, entre uno y otro, mira. ¿Vale? Te lo pongo así, para que veas la diferencia de uno y otro. ¿Vale? Así te haces una idea del tipo de bolso que es. ¿Vale? Por dentro es igual, todo igual. ¿Vale? También en piel sintética. ¿Vale? Así que, bolsazos. Y no te vayas todavía. Dice, este hombre tengo muchas sorpresas. Claro que sí, coño. Porque si es que es para tener sorpresas. Porque ya sabéis que aquí todo lo que me gusta viene para casa. Ahora os voy a enseñar, de cara también a esta temporada, unos, no es tuit, sino son unos mini, también en este tipo de inspiración, que me han encantado. Son monísimos en borreguito, que también lo habéis visto en el vídeo de The Stories. Mirad. A ver. ¿Por qué color empiezo? Pues vamos a empezar por este, que es muy mono. Es monísimo. Mira cómo es. En borreguito, pelito, muy gustoso. Mini, ¿vale? En mini, monísimos. Luego cómo son por dentro. Por dentro cómo son. Mira cómo es. Monísimo. Yo creo que esto es un juguete de bolso. Sabéis que este tipo de cadenas lo podéis llevar tanto doble como larga, ¿vale? Y mirad. ¿Y en qué colores los he cogido? Bueno, pues los he cogido en uno, que es un básico, en este básico. Y luego en dos colores de temporada. Que uno de ellos es el azul, ¿vale? También muy guapo. Este azul, mirad cómo es. Borreguito. Lo veis bien el borreguito, ¿verdad? Y luego en otro, que me parece una pasada. Que es en tonos molados. Que mirad. Mola, ¿eh? Muy chulo. Este 5. También hay 5, 4, 4. También colección cápsula. Unidades limitadas. Y no hay más. Amigas, cuando se acabe, se acaba. Porque esto no se repite. ¿Vale? Bueno, pues con estos minis os dejo. Y nada. Y amigas, que seguimos. Que son buenísimos. Y que espero que os gusten. Así que amigas, que lo he dicho. Que como siempre, es un placer estar con todas vosotras. Un fin de semana más. Y que nada. Que seguimos. Que hay mucho por delante. Y que acabamos de empezar. Así que, bueno. Pues muchísimas gracias. Que estamos en contacto. Y que cualquier duda. Cualquier consulta. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Siempre. ¿Vale? Amaníl Gómez. Para serviros. Chao, chao, amigas. Chao.